Sábado 4 de Febrero Estás abriendo tu mano y satisfaciendo el deseo de toda cosa viviente. Salmo 145, 16 Jesús, el poder de Dios, también abrió su mano muchas veces para satisfacer las necesidades de sus discípulos. No lo hizo simplemente para demostrar que tenía poder, sino porque se preocupaba de verdad por ellos. Como lo muestra el relato de Mateo, capítulo 14, versículos 14 al 21. Muchas personas de ciudades cercanas habían seguido a Jesús a pie. Al caer la tarde, los discípulos vieron que la gente estaba agotada y hambrienta, así que recomendaron a su maestro que les dijera que se fueran a comprar algo de comer. ¿Qué hizo él? Un milagro. Usando cinco panes y dos pescados, alimentó a unos cinco mil hombres, además de muchas mujeres y niños. El relato dice que todos comieron y quedaron satisfechos. De hecho, sobraron doce cestas llenas. Como vemos, Jesús no les dio algo ligero. Se aseguró de que comieran bien, antes de iniciar el largo viaje de vuelta a casa. Gracias. 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 Gracias.